para toda esa gente en youtube que todavía me está diciendo que si fueran está en guerra que es mentira que yo no estoy en ucrania les voy a mostrar y además le voy a mostrar la bandera para que vean que existen en ucrania y que la situación al menos en kiev que es donde yo vivo en muchas otras ciudades la situación está normal y se puede caminar por las calles miren el idioma ucraniano estoy en ucrania las chapas de los taxis la gente en las calles con flores y taxis todo en general la vida entre lo que cabe y se puede normal la vida la vida la vida Gracias.